Los rascacielos, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¡Spider-Man! ¡Aplaudiendo a todos! ¡Aplaudiendo! ¡Todos! ¡Sí! ¡Aplaudiendo! ¡Aplaudiendo! ¡Aplaudiendo a todos! ¡Alejos! ¡Qué aplaudiendo! ¡Estoy haciendo! ¡Mucha lucha! ¡Mucha lucha! ¡Mucha lucha! ¡Mucha lucha! ¡Todo! ¡Eh! ¡Eh! ¡Y ves que todos los calcones de abajo! ¡Ey! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mucha lucha! ¡Mucha lucha! ¡Esta fue el trance! ¡Mucha lucha! ¡Mucha lucha! ¡Ja, ja, ja! ¡Todo! ¡Eh! 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 ¡No se vive en un vacío de atrás! ¡Mucha lucha y tradición! ¡No se vive en un vacío de atrás! ¡No se vive en un vacío de atrás! ¡No se vive en un vacío de atrás! ¡Oigan! ¡Si quieren que le paise la mesa! ¡Mucha lucha! ¡No se vive en un vacío de atrás! ¡Mucha lucha! ¡Mucha lucha! ¡Nos se vive en un vacío de atrás! ¡Eh! ¡Eh! ¡Que no se vive en un vacío de atrás! ¡Venga, hay que aplaudirme! ¡Venga, hay que aplaudirme! ¡Ya, ya, ya! ¡Venga! ¡Oye! ¡Se quitan los calzones de abajo! ¡Pareces a la changa! ¡Mira nomás! ¡Párate aquí! ¡Párate! ¡Mira! ¡Ya lo que clave! ¡No van a creer que es un niño súper botado, eh! ¡Ya está hablando! ¡Ay, qué madre, qué madre! ¡Que venga, que venga! ¡Dale un aplauso fuerte! ¡A ver, aplaudan, aplaudan! ¡A ver, pollito! ¡Dónde está el pollito, hombre! ¡Yo quiero que el pollito venga para que se tome la foto con Spider-Man! ¡El pollito! ¡El pollito! ¡El pollito! ¡Grítale todos! ¡Pollito! 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 ¡A ver, que el pollo no falla! ¡Bueno! ¡Tenle un aplauso fuerte a Spider-Man que nos acompañó! ¡Aplaudan, aplaudan, aplaudan! ¡Sabe carácter, sabe carácter, sabe carácter el pollo este! ¡El pollo, hijo, el Spider-Man este! ¡¿Quieren bailar con el Spider-Man?! ¡A ver, dónde están! ¡Ahí viene! ¡Allá viene aplauso el pollito, aplauso el pollito! ¡Véngase! ¡Vete, hijo! ¡A ver, saludése! ¡Véngase a todas las niñas y a los niños, véngase! ¡Véngase, véngase, véngase! ¡Véngase, véngase, véngase! ¡Váinale! ¡Súmele el truito para que lo digan! ¡Eso! ¡Ok! ¡Bueno, ahí está ya! ¡Me marco ya eso! ¡Todos! ¡Otra, por tu niña! ¡Eh! ¡Síganlo, síganlo, síganlo, síganlo! ¡Ahí anda, grande! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ay! ¡Vámonos de mañana! ¡Eh! ¡Eh! ¡Vámonos de mañana! ¡Eh! ¡Eh! ¡OK! ¡Ok! ¡Eh! ¡Síganlo, síganlo! ¡Eh! 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 ¡Ya! ¡Aplauso fuerte! ¡Apláudales, apláudales, apláudales! ¡Bueno, ya se va! ¡Alman! ¡Ya se va! ¡Bueno! ¡Ya se va Spiderman! ¡Díganle todos a Dios! ¡Díganle todos a Dios! ¡Díganle más! Adiós Spiderman Adiós Ya se va